¡Suena! 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 Es fanática de los sensores Ella tiene una bodohumia Y yo me la puedo imaginar Tengo que hacer me apretar solita Pero yo le voy a preguntar Por su manera de respirar No me imagino lo que está haciendo Cierro, no me imagino lo que está haciendo No me imagino lo que está haciendo No me imagino lo que está haciendo Que solo son los dos de la fotomía Que pasará cuando nos entro en el amor De ser un reconsejante cariño No me imagino lo que está haciendo No me imagino lo que está haciendo No me imagino lo que está haciendo Que solo son los dos de la fotomía Que pasará cuando nos entro en el amor De ser un reconsejante cariño Que pasará cuando nos entro en el amor ¡Fanática!